El reloj inexistente Cruelmente miraba la obra en la pared. Aquel reloj inexistente que tanto buscaba era la costumbre materializada en el espacio de su antigua casa. Pasaron los meses y los años y sus ojos organizados ya se dirigían hacia los dispositivos correctos que incluían el horario del día. Su celular, la computadora, el agujero de la chapa que cubría su patio. Indudablemente, sin excusas, debía ordenar y limpiar la casa, maquillarla finamente para luego perfumarla. A todo un grado agarró un balde rojo que estaba dando vuelta sobre la primera tabla de aquella escalera con poco uso que se dirigía hacia la terraza. El restaurante para piso lo había terminado la semana pasada. No fue un descuido. Pensó diariamente en esa necesidad, en esa necesitada reposición. Pero también pensó en el poco dinero que le quedaba. Manoteó el detergente y, tras balbuceos inoportunos que no lograban fielmente expulsarse, expandió un fino chorro sobre el piso ceramicado del patio. Poseído por la danza que el detergente desplegaba desde su pico vertedor hasta el suelo, siguió luego embadurnando el baño. Escuchaba en su interior una música piazolesca y se dejaba llevar. Una y otra vez oprimía el envase hasta dejarlo respirar, esperando que se vuelva a inflar con el aire del entorno, para nuevamente ordeñarlo fuertemente, como si fuera naturaleza, como si fuera arte. El aroma comenzaba a mutar, de a poco, pero no lo suficiente todavía. Desde la puerta del baño estiró su brazo izquierdo firmemente sin pestañear. Bien recordaba el lugar que le había declarado hace una semana. Con la mirada profunda, girada levemente hacia la derecha y enfrentada al suelo decorado, agarró el escobillón. Nació así una especie de furia melódica, melancólica, para cualquier inexpresiva, pero para él necesaria. Ejerció toda la fuerza contra el escobillón, confrontando su cara al suelo. Sus pelos de plástico, entremezclados con el detergente, iban y venían una y otra vez. Una, una, una y otra vez. Por momentos no regresaban, se quedaban en un lugar. El vaivén frenó sin esperarlo. El tronco del escobillón se volvió completamente vertical. Sus brazos totalmente contraídos y apoyados sobre éste, sus manos que sostenían el mentón, que sostenían el recuerdo. Para quién limpiaba, una y otra vez cada semana. No por nada le otorgaba sus viernes a esta danza mística, purificadora, decente. No por nada escogía un horario fijo cada vez que se entregaba al orden. No por nada recordaba, no por nadie limpiaba. Terminada su locura frenéticamente folclórica, se abrigaba. Hasta los días que no hacía frío, se abrigaba. Hasta los días que explotaban de humedad, se abrigaban. Se mudó en invierja. Se enamoró en aquel tiempo. Y su inconsciente se apoderó de sus recuerdos. Lo hizo a habitudes semanales, los coordinó, los puso en práctica constantemente, entregándoles una función que para cualquier otro mortal sería normal. Desde el transcurso del ropero hacia la puerta que daba la calle, recogía las llaves sin mirarlas. Con las yemas de sus dedos se identificaba la correcta. Las introducía, las giraba, tiraba a la puerta y se escapaba de su casa para adentrarse aún más en sus recuerdos. Pocas cuadras le marcaban el final de su rutina semanal, geográficamente hablando, ya que tristemente se pasaba horas y horas aguardando que bajara alguien. Aún no terminaba su coreografía. Daba vueltas y vueltas por momentos sobre su propio eje. Los colectivos pasaban uno detrás del otro. Luego el silencio, hasta que vuelvan a pasar de a tres. Y el silencio. Y volvían a aparecer desde la otra esquina. Y el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. Durante sus primeras rutinas, sin saber identificar al último colectivo de la noche, el silencio final era mucho más duradero. Con los años supo darse cuenta, mediante la expresión del rostro del chofer, cuál era el último en pasar. Aquel colectivo que le marcaba el final de su ocurrencia semanal, el final de sus recuerdos constantes, el final que lo hacía regresar a su casa, volver a encender las luces, el que lo hacía levantar el balde rojo que había quedado en el medio del patio para situarlo dado vuelta en la primera tabla de aquella escalera con poco uso que se dirigía hacia la terraza. Gracias. Gracias.